¿Por qué el diablo fue expulsado del cielo? Bueno, para empezar el nombre del diablo era Lucifer, que significa estrella de la mañana. Y cuenta la Biblia en Ezequiel 28.15 que Lucifer era la criatura más perfecta que Dios en toda su gloria había podido crear. Y de hecho Lucifer no es un ángel, es un arcángel, que de hecho los arcángeles son de los celestiales más poderosos. Entonces Lucifer al ser el arcángel más poderoso y bello del cielo, un día decide que al ser tan perfecto, él es quien debe ocupar el lugar de Dios y eso se describe en Isaías 14.12. Haciendo caso a sus pensamientos arrogantes, Lucifer convence a un tercio de la población de los celestiares en el cielo para que se alíen con él, pero Dios se enoja demasiado y envía a otro arcángel casi igual de fuerte que Lucifer, el arcángel Miguel, y Dios le entrega su fuerza de voluntad para pelear. Al verse muy superado Lucifer en el combate, se convierte en un enorme dragón, pero ni aún así le pudo ganar al arcángel Miguel, que estaba muy fuerte por el poder de Dios. Y así fue que Lucifer y sus aliados serían expulsados del cielo y más tarde serían conocidos como los ángeles caídos. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis. Gracias. 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 Gracias.